Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de integrados y conversaciones integradas en el aire de la radio de la Universidad 89.1 y a través de nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas Unlam. Un placer recibirlos como siempre domingo a domingo y que nos estén acompañando hoy con un tema muy interesante con la gente de trabajo social y vamos a estar hablando de la gente en situación de calle, del sinogarismo y de las políticas, los recursos, los servicios, el trabajo interdisciplinario, el trabajo de la intervención del trabajador social en estas situaciones y tantos otros temas más. Así que te pido que te quedes ahí como siempre, que nos sigas acompañando al igual que lo haces hace 13 años por el aire de la radio de la universidad. Saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes domingo a domingo. Vos que estás del otro lado, ya sabes, nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en vivo y si no después, como me gusta a mí decir on demand, vas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y nos escuchás y nos ves cuántas veces quieras en el horario que quieras, en la comodidad de tu casa y tenés acceso a todo el ciclo 2024 y a los ciclos anteriores. Y como siempre decimos, tenés acceso a material para profundizar la temática si ha sido de tu interés, además de conocer a nuestros invitados y acceder a sus currículum y perfiles completos. Bueno, dicho todo esto, ya sabes que a través de Instagram, Twitter o X, como se llama ahora, nos buscas como Integrados RU y en YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp. Bien, voy a recibir, como siempre que hablamos de lo que tiene que ver con trabajo social, a obviamente su coordinador que siempre está con nosotros, el licenciado Federico Campos y hoy, Federico, un programa realmente para hablar y escuchar y aprender largo y tendido. Federico, ¿cómo estás? Hola, Florencia, colegas, compañeras. Bueno, un placer, la verdad, estar acá una vez más y con esta temática tan interesante y tan importante para la vida de muchas personas. Bueno, en un ratito ya nos ponemos a hablar. Obviamente, Federico es licenciado en Comunicación Social y licenciado en Trabajo Social con una diplomatura en ESI, que es Educación Sexual Integral. Así que un placer, Federico, como siempre, recibirte. Vamos a presentar también a nuestros invitados, que hoy tenemos muchos y de muchas latitudes como bien nos gusta para poder realmente dimensionar sobre esta problemática que no es propia, sino que está atravesada en los diferentes lugares por donde estemos. Desde España recibimos a Alba Galán San Antonio, es candidata a doctora por el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, tiene un máster universitario en Género y Políticas de Igualdad por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y es trabajadora social por la Universidad de Valencia también. Es personal investigadora en formación y el Fondo Social Europeo y la General Valenciana. Es docente de Administración Social y Sistemas de Bienestar y es coautora de diversos artículos entre hoy los que vamos a también hablar y un poquito a profundizar. Tiene que ver con necesidades y propuestas en la intervención social con mujeres sin hogar y diversos artículos como las personas sin hogar en Valencia, un estudio exploratorio descriptivo de las trayectorias de vida mediante el Censo de Personas sin Hogar del 2024 y particularidades de género en los factores de riesgo y trayectorias de sin hogarismo. Alba, un placer recibirte, gracias por estar con nosotros hoy. Encantada, muchas gracias. Recibimos ahora desde México a Virginia Romero Plana. Es doctora en Estudios Mexicanos por el Centro de Estudios Superiores e Investigación de Colima en México. Es especialista en proyectos de cooperación internacional, experta en derechos humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, diplomada en trabajo social y licenciada en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora, entre otros, del artículo Situación de Calle en el Norte de México. Apuntes para un modelo tridimensional de intervención social. Virginia, bienvenida. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. El gusto es mío. Recibimos desde Chile a Ignacio Eisman. Es doctor en Trabajo Social y Políticas de Bienestar del Boston College y la Universidad Alberto Hurtado. Es sociólogo y magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado y cofundador de Corporación Moviliza y director de SISCAL, Centro de Investigación e Incidencia para el Fin de la Situación de Calle en América Latina. Es coautor, entre otros artículos, del programa Vivencia con Apoyo, aproximación a los primeros resultados de la experiencia chilena y del artículo Intervenciones centradas en la vivienda, análisis del programa Vivienda con Apoyo en perspectiva comparada. Ignacio, un placer recibirte. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo. Un placer. Recibimos desde Paraguay a Evelyn Catebeke-Laconich. Es magíster en intervención sistémica, prácticas colaborativas y dialógicas por la Universidad Comuneros de Asunción. También por la misma universidad es licenciada en trabajo social. Cuenta con formación en derechos de la infancia, diplomado en salud adolescente por la Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y es autora, entre otros, del artículo Inclusión Social de Persona con Trastorno Mental en Situación de Calle, una intervención comunitaria. Evelyn, un placer recibirte. A ver, Evelyn. Un placer y compartir este programa. Gracias. Perdón que no te escuchábamos. Muchísimas gracias. Ahí sí. Y estamos recibiendo desde Brasil a Carla Regina Silva. Ella es doctora y maestra en educación en el programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de la Universidad de San Carlos. Cuenta con un postdoctorado de la Universidad Central de Cataluña en España. Obtuvo además un posgrado en gestión cultural, cultura, desarrollo y mercado en el 2015. Es profesora de la Universidad Federal de San Carlos y en el programa de maestría y doctorado de la UFS CAR. Es miembro del colectivo de estudios en terapia ocupacional. Es líder de distintos grupos de investigación centrados en actividades humanas, terapia ocupacional y cultura. Es coautora de diversos artículos, entre ellos participación ocupacional de las personas sin hogar, una cuestión de justicia y derechos humanos. Y coautora del artículo participación ocupacional de las personas sin hogar. Un placer recibirte, Carla. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vos. Un placer para nosotros recibirlos a todos y tratar este tema tan fundamental en cualquier parte del mundo donde cada uno se encuentre, ¿no? Y quizás, lamentablemente, en los países de América Latina es algo que todavía está lejos de estar en retroceso, sino que inclusive con números bastante alarmantes en estos últimos años. Y bueno, y es importante también conocer para poder dimensionar la realidad de cada uno de los lugares donde estamos hoy hablando. Así que un placer para nosotros tenerlos, Federico. Si podemos empezar, como siempre nos gusta un poco, a decir el por qué también es importante esta temática y por qué la mirada, ¿no? Que ponemos sobre el trabajador social en las intervenciones que puede hacer con las personas en situación de calle y en personas sin hogar. Bueno, realmente la situación de las personas en situación de calle en nuestro país en particular se ha ido proliferando en los últimos tiempos. Tengamos en cuenta también que no hay indicios aún desde el gobierno nacional actual donde se impulsen políticas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de calle. ¿Qué implica? Son personas en situación de calle y familias sin techo. Esto de poder que el Estado garantice de forma integral los derechos humanos de las personas en situación de calle y en situación de riesgo. ¿A qué llamamos, al menos en nuestras normativas, en nuestras normativas, personas en situación de calle? Son a quienes habitan en espacios públicos, en espacios de la calle, ¿no? Y también de forma, no solo de forma transitoria, sino también de manera permanente. Y también están las situaciones de personas en riesgo de caer en situación de calle, ya sea que viven en un establecimiento público o privado, ¿no? Ya sea un hospital donde una persona en situación de calle debe continuar la mejoría de, ya sea de un accidente o de una situación de enfermedad. Se le llama, en los servicios sociales, se le llama personas que están en situación social, ¿no? De riesgo. Ya sea que no tienen un lugar para seguir recuperándose de la afección o del accidente que hayan tenido. También las instituciones penitenciarias, obviamente, cuando recuperan la libertad, no tienen un espacio de contención, una vivienda digna, como debería garantizar el Estado. Entonces, como trabajadores sociales, a veces en estas personas en situación de riesgo y también en situación que están atravesando una situación de calle, lo que el trabajador social, lo que el trabajador social empieza a articular, ya sea con áreas municipales, a través de programas alimentarios, de mejoras habitacionales, para construir alojamiento también. Entonces, articulan a nivel provincial, municipal y nacional. Pero hoy en día no hay directrices claras desde el Estado Nacional para poder articular de buena, con intenciones de respetar los derechos humanos de las personas. Así que ahí estamos, como se suele decir, con la pata corta. Desde lo municipal y lo provincial, se hace lo que se puede, pero falta ese impulso a nivel nacional. La importancia de las políticas públicas, ¿no? Que no quede simplemente en la buena voluntad de instituciones, trabajadores u organizaciones, sino que haya justamente una legislación que ampare, desde una perspectiva de derechos, como siempre decimos, un accionar que tenga que ser conjunto y fácil de aplicar y operacionalizar en estas situaciones. Bueno, por lo que dijiste, Federico, y también para los que nos están escuchando, podemos decir que hay diferentes situaciones, diferentes perfiles de personas que pueden estar atravesando una situación de calle. Y podríamos hacer una distinción entre personas en situación de calle y personas sin hogar. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de dos cuestiones diferentes. No sé quién quiere ahí tomar la palabra para ir también conceptualizando, como siempre decimos, para los que no estamos de lleno en la temática, ir entendiendo también de qué estamos hablando cuando hacemos estas caracterizaciones. Sí, Alba, si querés. Claro, bueno, en España estamos utilizando mucho la tipología EXOS, especialmente en investigación. Esta tipología se desarrolló por FEANSA, que es la Federación Europea de Asociaciones que Trabajan con Personas Sin Hogar. Y en esta clasificación, bueno, lo que pretendían era un poco establecer una definición consensuada en Europa de lo que es el sin hogarismo, porque pues cada país tenía su propia definición. A la hora de intentar contabilizar el sin hogarismo había muchas diferencias y todavía las hay, pero bueno, y luego a la hora de comparar datos entre países también es muy complejo. Entonces, desarrollaron cuatro categorías, que era sin techo, que es lo que estaba comentando Federico, que son las personas que viven en situación de calle. Luego están las personas sin hogarismo, que serían aquellas personas que viven en recursos específicos para personas sin hogar, también recursos específicos para mujeres sin hogar, muchas víctimas de violencia, instituciones médicas. Luego estaría la vivienda insegura, donde entrarían personas que están viviendo en situaciones de ocupación ilegal de la vivienda, también personas que están bajo amenaza de desahucio, también mujeres que viven bajo la amenaza de violencia de género. Y finalmente la vivienda inadecuada, que podría considerarse aquellas personas que viven en furgonetas o, por ejemplo, en condiciones de hacinamiento o en viviendas donde no se reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Bien, clarísimo estas definiciones que nos trae Salva y que vamos un poco ya categorizando y poniéndole nombre a cada una de las cuestiones por las que vamos atravesando. Ignacio, quisiera saber tu visión acerca de esta problemática allí en Chile y cómo se aborda. Sí, un poco con la pregunta anterior y conectándolo con Chile, yo creo que es importante separar el problema de las personas. Uno tiende, y yo creo que es el gran problema de Chile, de generar muchas categorías específicas en política pública y eso tiende a dividir personas que no son divisibles. Es decir, una persona puede estar en un hospital, después puede estar en un albergue o un parador, digamos, puede estar en la calle, puede estar en una mujer, digamos, dando una pieza en una relación violenta, en muchas formas de expresión. Entonces, yo creo que es bueno entender el sinogarismo, la situación de calle como un problema con múltiples expresiones, que son experimentadas por personas igual que cualquier otra, claro, que son personas. Y en Chile, antes de los últimos 20 años nunca se habló de este tema, eran vagabundos, otros nombres bastante peyorativos, y era tratado por las fundaciones de beneficencia. Y los últimos 20 años, un proceso desde la sociedad civil de visibilización, y que los incluyó en el sistema de protección social, y desde ahí, alrededor del 2005-2006, ha habido un proceso creciente de generación de programas, que partieron desde atenciones en la calle, psicosociales, al desarrollo de múltiples alternativas de alojamiento, residencia transitoria, y el último tiempo, un programa que se llama Vivienda Primero, que es la adaptación del modelo Housing First, ¿cierto?, a la realidad chilena. Y ahí han habido varios avances, cuando uno los mira como proyectos individuales, son bastante buenos, con bastante buenos resultados, pero cuando uno los mira como políticas públicas, son bastante insuficientes. Claro. Justamente por este exceso de focalización de cada uno. Totalmente. Interesante esto que decís, Ignacio, que quizás sí ha sido exitoso un programa, una implementación, pero aún queda corto, ¿no?, queda un poco aún con deudas a tantas otras personas que están en esta misma situación que has contado. En un ratito voy a ir ya dándole la palabra al resto de los invitados para que nos cuente también en cada uno de sus países donde están, cómo se aborda esta problemática, y después nos vamos a meter de lleno en cuál sería entonces la intervención del trabajador social o esta mirada multidisciplinar e interdisciplinar que tiene la problemática de las personas sin techo, sin hogar, y de estas conceptualizaciones que estuvimos haciendo. Antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un lab, y allí tenés acceso a todo el material 2024 y a los ciclos anteriores también que puedas interesarte en las temáticas. Como siempre, podés dejarnos tus comentarios, tus mensajes de temáticas a abordar, o podés incluso descargar material que sea de tu interés para profundizar cada una de las temáticas. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad sobre la problemática de las personas sin hogar, de las personas en situación de calle, sin hogarismo. Hicimos algunas, hicimos, digo yo, nuestros invitados, que son los que saben, han hecho aquí algunas conceptualizaciones muy interesantes para que podamos ir definiendo cada vez más de qué estamos hablando, pero por sobre todo lo que decía Ignacio, ¿no? Estamos hablando de personas que están atravesando una situación particular y que también, o sería, aquí vamos, y les doy la palabra también a ustedes, un poco el ideal, ¿no?, que no los define para siempre la situación por la que están atravesando en este momento, o sería lo importante, ¿no?, en tomarlo como algo momentáneo, en muchos casos, aunque en otros sabemos que están ligados a situaciones de extrema pobreza e incluso de repetición a través de varias generaciones, pero lo ideal, como podemos decir, si se puede decir, sería transitar esta situación como algo momentáneo para poder, justamente, poder salir adelante, ¿no? Carla, me gustaría que nos cuentes allí, desde Brasil, cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos. Sí, seguro que es un tema súper complejo y por aquí, en Brasil, tenemos una política nacional desde 2009 y que conceptual, las personas en situaciones de calle, así que nos llamamos también en portugués, y sobre todo las personas que hacen, tienen los vínculos con la familia fragilizados, que viven en extrema pobreza y viviendas precarias, ¿no? Y esto también tiene una conexión directa con los problemas que más hacen las personas a estar en la calle y que tienen que ver con la cuestión del empleo y de la manutención de su vida, los abusos también, las arredicciones y los vínculos fragilizados. Estos son como tres interdependientes criterios que hacen que mucha gente esté ahí. Y, por otro lado, la calle comprendida también como un espacio de convivencia y donde se puede poder, de alguna forma, reproducirse la vida, incluso la financiación de alguna forma de la vida. Sí, muy interesante. Carla, esto que decís. Virginia, me gustaría darte la palabra para que nos cuentes allí la situación en México. Pues, como me sumo a lo que dice Carla, no es tan compleja la situación, pero aquí en México, por lo menos aquí en el norte, en Sonora, que es donde yo trabajo, la situación en la frontera norte de México es fuerte, porque el principal problema de situación de calle lo asumen hombres, exmigrantes, deportados, que ya van teniendo una edad adulta, que van sumando enfermedades, van sumando accidentes y que ya deciden no cruzar. Y aquí yo transversalizo toda esta parte de la variable de género que hace que, además, los hombres, porque toda la situación de calle en la frontera norte está masculinizada y aquí hay que meter la perspectiva de género sí o sí, les impide regresar a sus lugares de origen, les impide volver a fortalecer, como decía por ahí Carla, estos lazos sociofamiliares tan importantes en la parte de la reinserción. Y entonces, pues, les da mucha vergüenza porque no han cumplido el sueño prometido, no han cumplido con su rol de proveedores. Puede ser que lleven años en Estados Unidos trabajando de manera no regular y les deportan, quedan varados. Llega también un poco la parte de cómo sobrevivir en la frontera con lo duro que es, además, en esta parte del desierto, ¿no? Donde las temperaturas son altísimas, hay deshidratación, hace muchísimo frío en invierno, no hay política social. Aquí en México no tenemos política social para abordar lo que es el primer objetivo de desarrollo sustentable que es erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, están desamparados por completo, avergonzados por no haber cumplido las expectativas familiares y, bueno, pues, hacen estos pequeños grupos, ¿no? En determinados espacios cubriendo las necesidades básicas a partir de las asociaciones civiles y religiosas. Entonces, es un gran problema porque creo yo que esto hay que verlo desde la parte estructural, ¿no? Si hay situación de calle en cualquier país desarrollado o no desarrollado, como lo queramos etiquetar o en días de desarrollo, esto es producto del sistema capitalista y neoliberal que tenemos, ¿no? Y creo que todo país está cumpliendo mal su papel cuando una sola persona viva en situación de calle. Es muy interesante esto que decís, Virginia, y sobre todo esta realidad que contás, ¿no? De personas que quizás han estado trabajando toda su vida en otro lugar y luego llegan con esta carga, ¿no? Que impone un poco también la sociedad, la frustración, y continúan perpetuando una situación que obviamente no es favorable, como decías vos. En un ratito, Alba, me gustaría que vos nos cuentes también porque en tus artículos tiene también que ver con la cuestión de género por el lado también de las mujeres en situación de calle. Así que ya te voy a dar la palabra con eso también. Pero antes, Ebe, me gustaría que nos cuentes allí desde Paraguay una introducción, un pantallazo acerca de cómo se vive la situación de las personas sin hogar y la situación de calle allí en Paraguay. A ver, Ebe, estás silenciada, ¿eh? Ahí está. Personas en situación de calle son las que están básicamente en el extremo de situación de abandono y donde los programas y las políticas ya les alcanza o les beneficia. Tenemos varios tipos de poblaciones en esa circunstancia, desde tercera edad, personas con trastornos mentales, niños, que para ellos sí por ahí hay políticas más o programas más específicos y todo lo que es el grupo de población que está ya va con los efectos ya con cuadros extremos de adicciones, ¿verdad? Hay experiencias de propuestas, propuestas públicas que resultaron, vamos a decir, exitosas y otras que han fracasado con relación a la vivienda. Es una situación de causas estructurales donde está muy presente la migración del ámbito rural a la ciudad, ¿verdad? Se arman, se están formando cordones de pobreza y detrás de eso un montón de situaciones problemáticas. Las experiencias que han resultado... exitosas son las que se llegaron a construir con las personas, con las familias, que llevaron tiempo, que no vinieron, vamos a decir, de una manera ya armada, sino que fueron acordadas con las comunidades, con las personas y ahí se fue un poco construyendo todo un proceso de inserción, porque también hay como una lógica donde cuanto más tiempo lleva en calle una persona, independientemente de la edad, más cuesta insertarlo a una modalidad de vida organizada, ordenada. Es como que tiene que ser todo muy progresivo y respetuoso con el otro, ¿verdad? O con los otros. Y sí es un déficit muy grande que tenemos como país. Nuestros programas de vivienda son muy reducidos, no alcanza para todos. Y es como que a medida que se generan las respuestas, por el otro lado van apareciendo más personas en esa situación o con esas necesidades, ¿verdad? Entonces no alcanza. Y muchas de las respuestas que se dieron no fueron, no resultaron bien, no fueron exitosas. Personas, un ejemplo, personas a quienes se les ofreció una casa con todas las condiciones de vida digna, mínimas, ¿verdad? De agua, luz, estructura segura, eligieron permanecer en un lugar precario pero como estaba más cerca del lugar del trabajo o de las actividades que llevaba, ¿verdad? No sé, ya sea porque trabajaba limpiando el auto o lo que sea, prefirieron quedarse en esas circunstancias y no ir a una vivienda más digna. Ese tipo de situaciones se presentaron, por lo que nosotros les llamamos que no fue, se invirtió, se puso dinero, se acordaron incluso barrios, pero no se sostuvieron en el tiempo porque estaban muy alejados. Entonces, es como que no se desarrolló las otras necesidades del ser humano, ¿verdad? Entonces yo me refiero a trabajo, escuela, educación, etc. Evelyn, te iba a preguntar eso y también abro para el que quiera aportar sobre esto porque también muchas veces desde el prejuicio, desde reproducir situaciones o mensajes o reproducir situaciones que no son adecuadas, pero dicen la gente que está en situación de calle generalmente continúa en situación de calle. Y lo que acá vos estás diciendo, Evelyn, es muy importante porque más allá de que haya programas, dinero, casas, si no se contempla a la persona, como decía Ignacio al comienzo, ¿no? A la persona en su integralidad, con todo lo que ello suscita, este programa, como bien decís, puede haber puesto a disposición montones de casas, pero termina siendo fallido porque justamente la persona no está contemplada en toda la situación que lleva de sus familiares, del ámbito donde vive, las personas con las que se reodía, con las que se siente cómodos, con las que trabaja, ¿no? Digo, muchas veces es también la sábana corta, como decía Federico, ¿no? Al comienzo. Y qué difícil es muchas veces tratar de, justamente desde una mirada interdisciplinar, poder generar situaciones de éxito, situaciones exitosas en estos programas, ¿no? Es así mismo. Incluso hay experiencias acá en la capital donde se generaron, se construyeron barrios con comunidades que estaban instaladas en las riberas y realmente se convirtieron en barrios modelos. Pero con el transcurso del tiempo, esos problemas de fondo, donde está mucho problema de adicciones, por ejemplo, no se acompañó adecuadamente y es como que el mismo barrio otra vez se intoxica. No sé cómo, se vuelven barrios tóxicos. Entonces, familias que quieren, que tienen hijos pequeños, que tienen ese estilo de vida más saludable, que comienzan a entrar en un círculo donde se sienten atrapados porque esa es su casa, ese se convirtió en su barrio, eso se convirtió en su barrio. Y el Estado tampoco contempló, vamos a decir, un sistema de acompañamientos en el tiempo. Es decir, como que se entrega el producto, se instala la familia, se les acompaña hasta cierto tiempo y se les deja. Entonces, aparecen después los problemas, se les deja de alguna manera, ¿cómo puedo decir? Que ellos lo resuelvan como ellos lo encuentran, ¿verdad? Lo entiendes perfectamente. Pero falta, falta toda esa presencia, sí. Claro. Justamente esta perspectiva de la que hablamos de derechos, de la integralidad de la persona, del acompañamiento realmente en una inserción progresiva, ¿no? Es lo que muchas veces queda ahí en el camino. Alba, me gustaría, ya que tocamos el tema hace un ratito de la perspectiva de género, y recién lo comentaba Evelyn también, ¿no? Muchas personas donde quizás intentan, con niños pequeños y demás, y muchas mujeres que se ponen al frente también esta situación, también viven una situación de calle muchas veces extrema y con niños muy pequeños. Exacto. Bueno, con las mujeres sin hogar muchas veces también lo que pasa es que está infravalorado el número de mujeres sin hogar que hay, porque normalmente las mujeres, pues por razones de protección, porque están más expuestas a la violencia, pues suelen evitar más situaciones de calle o incluso suelen evitar más acceder a recursos para personas sin hogar, y hay más mujeres sin hogar en situaciones más ocultas de sin hogarismo. Pero eso no quiere decir que también estén en una situación de falta de vivienda segura y adecuada. Además, lo que comentábamos, pues aunque haya menos mujeres sin hogar, pues pueden sufrir mayores problemáticas derivadas del género, ¿no? Como la mayor posibilidad de haber sufrido violencia, porque la incidencia de la violencia de género en mujeres sin hogar es muy alta, tanto antes de llegar a la situación de sin hogarismo, que es un factor de riesgo muy importante en el caso de las mujeres sin hogar, como también después, ya sea en calles o incluso en centros, ¿no? También pasa que muchas veces los recursos no están adaptados para ellas. Cada vez hay más conciencia de que los recursos mixtos para personas sin hogar no son los ideales, sobre todo para las mujeres que han sufrido violencia de género y que puede ser no se sientan seguras, no se sientan cómodas compartiendo espacios con hombres. Y luego está el tema también de que cada vez hay más familias monomarentales de mujeres solas con menores a cargo. Sí, esto es realmente interesante lo que decís, Alba, sobre todo para el tema de la estadística, ¿no? A veces esto que vos decías, no aparecen, pero no quiere decir que no lo estén sufriendo y que no sean muchas las mujeres en situaciones de calle, sobre todo con niños y familias muy pequeñas. Ignacio, me gustaría en el próximo bloque retomar contigo este programa que nos contabas porque es importante, ligado a lo que decía Evelyn, el ver cómo se da ese acompañamiento, ¿no? O sea, se asegura una vivienda, la familia se instala, pero cómo es el acompañamiento y cómo son las intervenciones que puede hacer el trabajador social o las distintas disciplinas, ¿no? Porque es un trabajo interdisciplinar conjunto para poder garantizar justamente que esas familias salgan de la situación de calle en la que se encuentran viviendo. Bueno, y también Carla y Virginia vamos a seguir ahondando sobre algunos conceptos. Les cuento que nos quedamos todavía hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM89.1, www.fm891.com.ar En cualquier parte del mundo donde estés, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Zumblam. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad sobre las personas en situación de calles, el sin hogarismo, las personas sin hogar. Y estamos hablando también y conociendo las realidades de diferentes países y la situación también de cómo poder encontrar un acompañamiento, acá lo que va surgiendo, ¿no? Digo, de esta charla. Estamos todos de acuerdo en que hay que focalizarse en la persona, en un acompañamiento, en una progresión, ¿no? Y obviamente la importancia de tener políticas públicas que puedan acompañar estas situaciones. Me tomo un minuto para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación cuya convocatoria a recepción de materiales se encuentra abierta de manera permanente www.riumso, con H, entre la I y la U, .unlan.edu.ar La revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad para que puedas conocerla y si te interesa puedas mandar tus materiales para que sean sujetos de revisión y obviamente puedan integrar parte de la revista. Ignacio, nos comentabas al comienzo y acá linkeaba un poco lo que nos contabas con lo que nos decían los colegas también acerca de este plan de intervención de vivienda primero, ¿no? De otorgar, de asegurar una vivienda digna en condiciones y demás. Y, sin embargo, muchas veces no alcanza con eso. Justamente por esto que comentaba también Elin y que comentaba Alo y las colegas que tiene que ver con un acompañamiento, ¿no? Una progresión de toda la situación de la persona que estuvo quizás muchos años viviendo en situación de calle y ahora tiene que reinsertarse a una vida en una situación digna, pero que igual genera muchísimos desafíos por delante. Sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo con eso. Este es un programa que tiene algunos principios. Como decía, está basado en la filosofía del Housing First. De hecho, tuvo el apoyo inicialmente de hogar, sí, desde España, en la implementación. Y un primer punto es que la vivienda es un derecho, por lo tanto el acceso no debiera estar condicionado por nada. Ni por el consumo, ni por la adhesión a la intervención psicosocial u otro tipo de intervención. Pero también tiene otro requisito que es el que genera problemas, que es que las personas sean funcionales en la vía diaria. Es decir, que puedan manipular todos los implementos de la cocina, que puedan vivir de manera independiente en términos funcionales. Y se subsidia todo, digamos, el arriendo, los gastos de agua, lujas, etcétera. Pero el programa se focalizó en mayores de 50 años, con 5 años o más viviendo en la vía pública. O en albergues, digamos, en situaciones más de calle y literal. Entonces, todo lo que tiene que ver con los cuidados no está considerado en el programa. Entonces, personas que hoy día se enfrentan una demencia senil, por ejemplo, no tienen un lugar en el programa. Y eso va generando algunas dificultades. Pero sí hay un equipo amplio, ¿cierto? De terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, que van acompañando las múltiples dimensiones que tienen las personas que participan en el programa. Desde lo más motivacional, el quehacer, hasta los temas de salud, etcétera. Bien. Muy interesante esto. Sí, interesantísimo esto que decís. Y ahí van apareciendo otra de las cosas que hemos tratado a lo largo del programa, que tiene que ver con el trabajo interdisciplinar, ¿no? Y este trabajo en conjunto para abordar la temática desde una mirada integral. Carla, sabemos que tenés que irte antes y no quisiéramos despedirte sin que antes puedas dejarnos tu pensamiento y una especie de conclusión sobre hacia dónde seguir mirando en esta problemática y lo que quieras decirnos para finalizar tu intervención. Gracias. Yo voy a decir un poco también sobre, acerca de esta perspectiva de género, ¿no? Porque yo creo que casi siempre tenemos más hombres en situación de calle que las mujeres. como también he hablado, pero la situación de las mujeres son siempre mucho peores, ¿no? Mucho más precarias, mucho más vulnerables, en situaciones mucho más sensibles, más complejas también. Y tengo una más perspectiva también, más interseccional, entonces poniendo camadas también, desde el feminismo negro que nos enseña, las perspectivas también de raza, color, sexualidad y la precariedad de la pobreza humana. Todo esto se va complexificando aún más, ¿no? Entonces, cuando vemos las situaciones de las mujeres mucho peor y las mujeres trans mucho, mucho peor. Por ejemplo, y sabemos también que como son trayectorias de violencia para estar en la calle, ya son violencias que están en una marca de sus historias. Entonces, cuando llega ahí ya son puntos mucho, muy, muy graves para cuidar también, ¿no? Y por otro lado, muchas veces la calle son, están las situaciones de libertad, porque para salir de una situación muy precariedad de violencia también. Entonces, estar en la calle es la posibilidad de escoger otras posibilidades, ¿no? Eso que aprendí muchísimo con ellas. Y creo que esto también tiene que ver, de una forma muy fuerte, con experiencias muy exitosas también de mucha convivencia junta en la calle. Hay mucha fraternidad también en la calle. Hay mucha violencia, hay de todo, pero hay mucha fraternidad también. Hay mucho cuidado entre grupos, entre animales, el cuidado de los pets. Hay también situaciones donde se aprende a crear algunas comunidades. Yo creo que también tiene que ver con estar en un espacio con muchas reglas, por ejemplo, y servicios sociales tienen mucho eso. A veces son criterios con tantas reglas, con horarios, con eso, con aquello, que por demasiado pesado y violento que sea estar en la calle, la calle aún puede ser una opción. Entonces, veo mucho este como un punto también importante para que comprendamos que estamos también, yo creo que estamos también muchísimo presos con la idea de una meritocracia que nos indica que este material es que nos da seguridad y cuando no se tiene eso, lo que tenemos. Entonces, son preguntas, reflexiones que nos hacen pensar mucho también, qué tipo de libertad tenemos con esta vida que llevamos, que abrimos manos muchas veces de vivir seguramente una comunidad para estar un poco fantasear una idea de seguridad que tampoco tenemos tan fuerte. Gracias, Carla. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te agradecemos mucho y dejamos que te desconectes tranquila. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Y a otro eje importante que es la pobreza multifactorial. Y aquí me sumo un poco también a lo que comentaba Ignacio, ¿no? Esta mirada de la integralidad para acompañar a la gente que está en situación de calle y pueda en realidad transitar, no sin tropiezos, porque sabemos cómo son los procesos de complejos y de complicados algunas veces, pero sí transitar de manera cuanto más exitosa. Entonces, la idea era proponer un modelo de intervención con hombres en situación de calle, aquí en esta parte de Sonora, que en ningún momento se dice que no haya mujeres, ni muchísimo menos, ni las vulnerabilidades ni los riesgos que enfrentan las mujeres sean menos, con tres dimensiones, ¿no? Una dimensión individual abocada muy profundamente a los proyectos vitales, ¿no? Es necesario trabajar con hombres, en este caso, para que generen sus proyectos vitales, sus expectativas y se involucren también, ¿no? En esta parte del crecimiento y de su desarrollo. Y romper un poco desde el trabajo social con la parte caritativa, asistencialista, ¿no? Que sabemos que nunca nos da buenos resultados. Otra dimensión que es la dimensión sociofamiliar. A mí se me hacía muy importante desde esta visión de la desconexión que tienen los hombres, ¿no? Con la familia, con el entorno. Muchas veces ellos, cuando yo les entrevistaba y estaba con ellos en algunos centros donde acudían a pernoctar y a comer, me dijeron, no, es que somos el desecho de la sociedad, ¿no? Imagínate esta representación social propia, ¿no? Que además suma a la que ya tenemos cuando les llamamos malamente indigentes, este, este son los borrachos, los drogadictos, ¿no? Entre comillas. Y cómo podemos generar lazos de confianza, de apoyo, de comprensión, ¿no? En la familia, pero también en el entorno más próximo. No solamente de amistades, sino de las partes locales. Cómo los problemas se pueden también solventar con redes de conexión fuerte en espacios mínimos locales. Y una tercera dimensión es la socioestructural, que tiene una crítica fuerte y una denuncia, por lo menos aquí en México, a que no hay una política social que atienda la situación de calle ni la pobreza extrema, ¿no? O si lo hay, solamente se atiende desde la parte asistencialista. Se les da una despensa, se les da un alojamiento por tres días y luego hay a tu suerte, ¿no? Entonces, este desamparo que hay de la política social y de la estructura, que se empiece ya a romper, que seamos conscientes también de la responsabilidad que tenemos el resto de la población de esa situación de calle, de mucha gente y transversalizar aquí mucho la salud, la conciencia social, la justicia social, ¿no? La igualdad de género y esta parte de ver la situación de calle como algo puntual, pero que si no se atiende de manera integral puede desencadenar circunstancias muy desagradables y muy negativos. Gracias, Virginia. Evelyn, si te parece, comienzo contigo la ronda de conclusiones para que dejen dicho lo que quieran sobre el programa específico de lo que conversamos hoy o sobre líneas de acción a futuro y para seguir mirando. Muchas gracias, Florencia. Bueno, yo me quedo con la palabra libertad. Libertad en el sentido del respeto al otro, a su condición y sobre todo el respeto a cómo quiere ser ayudado. Es un aprendizaje que tuve con una experiencia muy cercana y que definitivamente afecta muchísimo a nuestro rol de trabajadores sociales. tenemos que ser conscientes que cuando estamos insertos en políticas públicas, en el Estado, nos vamos con un formato muy burocrático, como bien lo dijo Carla anteriormente, y tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para combinar esa oferta, ese paquete que trae el Estado con esa forma que el individuo demanda en el sentido desde su libertad y quiere ser ayudado. Como decía Carla, y coincido también plenamente, nosotros vemos de repente situaciones muy, de una manera diferente a quienes lo están viviendo y tratar de meternos en esas surrealidades y en los formatos que están teniendo como para sobrevivir en esas circunstancias, es también darles a estas personas el poder que realmente tienen, ¿verdad? Y los expertos que son ante sus mismas realidades y respetar eso y nosotros convertirnos más en facilitadores y no tanto en quienes saben cómo o qué es lo que necesitan, ¿verdad? Ahí es mi, esa sería mi reflexión. Gracias Evelin y me quedo con eso, ¿no? El respeto por el otro siempre y esto, ¿cómo quieres ser ayudado? No con lo que yo tengo para dar, sino con lo que el otro realmente necesita en el tiempo que lo necesite y de la manera en que pueda vivenciarlo, ¿no? Súper interesantes estos conceptos que nos trajiste. Gracias. Gracias. Continúo contigo y tus conclusiones. Sí, yo tomando la pregunta sobre el campo del trabajo social y en su sentido amplio, desde todo lo que implica esa disciplina y esa área de trabajo, yo creo que asumir la integralidad de la situación de calle es también tener una perspectiva integral. y eso implica superar también algunas discusiones, no sé, esto, la tensión entre la autonomía y el asistencialismo, hay un montón de cosas al medio, por ejemplo, el derecho a la asistencia que muchas personas tienen. Estando muy de acuerdo también con lo que propone Evelin, yo también le sumaría que esto tiene niveles, ¿cierto? Hay un trabajo persona a persona que tiene que hacer ese reconocimiento, pero también hay un trabajo estructural que sí tiene que definir puntos mínimos de protección a la vivienda y de lo que como sociedad consideramos digno, ¿cierto? Que es, no sé, esta idea de vivienda adecuada, ¿cierto? Por ejemplo, y que uno tiene que abogar por eso, independientemente de que uno reconozca incluso la libertad de vivir en la calle. Entonces, yo creo que el trabajador y trabajadora social tiene que tener eso, porque ayuda también a superar algunas discusiones, algunas trincheras que no son tan necesarias, digamos. Es por poder tener todo este campo a la vista para proponer acciones, para poder desarrollar acciones e innovación, etc. Bien. Gracias, Ignacio. Alba, voy contigo y tus conclusiones, si te parece. Claro. Pues nada, decir que igual que el sin hogarismo es un fenómeno multicausal, tampoco puede haber una solución única para todas las personas sin hogar, no puede haber un programa único. Y pues como trabajadoras sociales, pues nuestra función está un poco ahí, en dar una intervención personalizada, interseccional, que tenga en cuenta. Y también hacer demandas políticas, porque estamos con una crisis de vivienda a nivel mundial muy importante y se necesitan políticas de prevención, porque el sin hogarismo siempre deja secuelas y es muy importante incidir ahí. Y es necesario, pues, regular el precio del alquiler, porque cada vez es más difícil acceder a una vivienda y también, pues, tener más vivienda social. Gracias, Alba. Un placer. Virginia, no sé si te había quedado algo para compartirnos en esta etapa de conclusiones. Pues solamente añadir también, estaba comentando, Evelyn, la palabra libertad, ¿no?, y el sustento que tiene cuando pensamos el sin hogarismo. Y también la palabra dignidad, ¿no?, que va anclada a los derechos humanos y que muchas veces se nos olvida. Y cómo desde el trabajo social tenemos que ser coagentes con las personas que están pasando esa situación de calle de transformación social, ¿no? Dejar de lado un poco también la parte de intervención y esta verticalidad que nos gusta mucho cuando no estamos en el lado de la problemática social y transformar la sociedad, no solamente con esa persona, sino también desde la parte sistemática, ¿no?, del sistema. Gracias, Virginia. Bueno, Federico, cierro contigo. Hoy hemos escuchado por completo porque realmente nos quedaríamos charlando mucho más. Así que hemos tenido el placer de compartir realmente con los invitados de hoy conceptos muy interesantes para seguramente capitalizar y poner en práctica en las clases. Sí, sin dudas. La verdad que como conclusión, compartiendo bastante lo que fueron diciendo los y las colegas, es que las mejores experiencias de reinserción son las que se realizan junto a las personas en situación de calle, junto a las familias, junto a las comunidades. Muchas veces hay políticas cortoplacistas de algunos estados en esto de la relocalización forzada, ¿no? Brevemente, hace poquitas semanas, el Estado del Distrito Federal, acá en Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había implementado una publicidad que era orden y limpieza. Y se mostraban imágenes de personas en situación de calle y de repente había limpieza y orden. Entonces fue una publicidad muy repudiada y, bueno, ahora están modificando ese programa y hacer recorridas interdisciplinarias con psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales junto a operadores sociales, ¿no? Y me quedo también, que me parece algo muy importante, que creo que se lo dijo de alguna manera, fue dicho en este programa, la importancia de la escucha activa, ¿no? Cuando estamos trabajando con personas en situación de calle. La escucha activa, transformar la empatía en acción transformadora, creo que eso es el puntapié que como profesionales debemos, cuando estamos junto a ese otro, a esa otra, que está atravesando indiferentes multiplicidades, perdón, multiplicidades de dificultades. Hablábamos de las mujeres en situación de riesgo, de violencia, que son mucho más vulnerables cuando están ahí en situación de calle y ni que hablar también con niños, niñas y adolescentes. Así que creo que la escucha activa, el trabajo con el otro en conjunto, creo que surgen los mejores programas y las mejores intervenciones para con las personas en situación de calle. Gracias Federico, muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado este espacio tanto como lo he disfrutado yo. Sin duda hay mucho para seguir trabajando, para seguir mirando, pero estos pequeños espacios desde estos lugares nos hacen siempre reflexionar y poner en acción, ¿no? Y poner en movimiento. Así que una pequeña semilla que haya aprendido de todo esto que conversamos hoy, ya es mucho y seguramente va a mejorar la vida de alguna que otra persona. Así que muchísimas gracias, un placer para nosotros recibirlos. Alba Galán San Antonio desde España, Virginia Romero Plana desde México, Ignacio Eisman desde Chile, Evelyn Catebeque Laconich desde Paraguay y Carla Regina Silva desde Brasil, Federico Pan Campos desde aquí como siempre. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de integrados, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace 13 años con ustedes en este espacio. Nos reencontramos el próximo domingo. Bien temprano, chao. Buena vida para todos. Gracias.